...devoción a Santa Águeda. Fue una santa mártir, que ya era diaconisa. Se dedicaba, en realidad, a hacer labores a la sociedad. Y bueno, pues nosotros la honramos de la mejor manera posible. Habrá muchas santas que sean iguales, pero se ha comprobado que aquí hace milagros. Ha habido gente que no tenía hijos, ha venido todos los meses a traer un ramo de flores a la santa y han tenido sus hijos. Es la patrona de Montesclaros y cada 5 de febrero los vecinos la acompañan en procesión. Te veo emocionada. Un poquito. Es por nuestros niños. Mi hermana y ella somos mellizas y tenemos dos niños con una diferencia de 20 días. ¿Qué se le pide un día como hoy? Salud. Salud sobre todo, siempre. Toda mi familia somos muy devotos de Santa Águeda. Siempre que le hemos pedido algo nos lo ha cumplido y seguimos así todos los años. Mucha gente viene por cáncer de mamá, sobre todo, porque es muy... Como le cortaron los pechos y la volvieron a crecer, la gente es muy devota con ella. Pero yo, por ejemplo, lo saco porque la niña estuvo interesada el año pasado y le pedimos a la Virgen y justo el día de la Virgen le dieron el alta. Entonces el abuelo le cogió un manzo para sacar. Jesús, ¿tú eres el mayordomo de Santa Águeda de este año? Sí. ¿Eres muy joven? ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. Todo se basa en una progresa que hizo mi madre cuando yo nací, que iba a ser mayordomo y así lo soy este año. ¿Y cómo estás viviendo esta experiencia? Pues un orgullo porque ser de este pueblo es un privilegio. Durante su recorrido lanzan tostones y peladillas sobre la imagen mariana. ¿Desde cuándo se lleva a cabo esta tradición? Pues yo la conozco de toda la vida, desde siempre. Date de cuenta que Motexlaros es un pueblo que tiene ya mucha antigüedad, tiene más de cinco siglos de antigüedad. ¿Qué significado tienen los tostones y las peladillas? Era lo que la gente comía habitualmente. Entonces supongo que el hecho de tirarle tostones es tirarle una gracia de que la gente pudiera llevarse algo de comida a la boca. ¿Dónde vamos ahora? ¡A la miga! ¿Quién se encarga de preparar las migas? Bueno, pues en esta ocasión se han cargado las sociedades de cazadores de Montesclaro. Se le echa chorizo, se le echa un poquito de panceta y luego unos pimientitos fritos también. ¿Para cuántas personas? Hemos calculado para 300. ¿Cómo están las migas? Bueno, riquísimas. Llama la atención esto que tenemos en el centro de la plaza. Esto se hace todos los años en Santa Aguera. Se encenden de leños de todos los quintos, de todos los años. Es una tradición ancestral ya. No se sabe cuantísimo tiempo llevará haciéndose esto. ¡Viva Santa Aguera!